33 días después de la investidura de Luis Salvador como alcalde de la capital, el Pleno de Organización se llevará a cabo el viernes. El Partido Socialista echa en cara al Gobierno la excesiva tardanza, teniendo paralizado, por tanto, al consistorio. Estamos hablando de un Gobierno débil, de un Gobierno en permanente crisis, en permanente discusión entre ellos. Son 11 concejales del PP y de Ciudadanos, más los tres de Vox. Bueno, hay desconfianza entre ellos, eso es más que evidente. Ante el anuncio de la deuda municipal, los socialistas han dejado claro que el déficit se habría reducido en 60 millones de euros tras su gestión en los últimos tres años. Además, ofrecen su mano de cara a conformar el nuevo presupuesto. Desde aquí ya le ofrecemos diálogo al equipo de Gobierno para conformar ese presupuesto, porque, como ya he dicho, lo que nos interesa es Granada, pero tendremos que ir viendo cómo van afrontando esas cuentas. Desde el Partido Socialista lo tienen muy claro. No aceptarán recortes en derechos sociales ni en la prestación de servicios públicos en la redacción del presupuesto para el año 2020. Gracias. Gracias.